En el contexto de la visita de parte del Gabinete Regional a la Provincia General Carrera, donde se llevaron a cabo una serie de actividades, se hizo entrega en la ciudad de Chile Chico el Bono Leña número 500, alcanzando así casi un 70% del total de beneficiarios en la comuna. En la oportunidad, Janet Reyes, junto a sus pequeños, valoraron la visita, ya que incluso las mismas autoridades colaboraron con la entrega de su leña. Bien, igual habíamos esperado harto tiempo el Bono Leña porque resulta que yo me fui a anotar casi de las últimas y por eso últimamente me vine a entregar el Bono Leña a mí. Son casi más de 100.000 pesos de ahorro este mes por lo menos, y más ahora que se vienen todos los gastos, septiembre, así que no, bien. Muy contento, la ciudad del Sol, la hermosa ciudad de Chile Chico, tiene prácticamente un 70% de avance en el Bono Leña, es una de las provincias que ha ido más rápido junto con Capitán Prat. Esto se debe a un trabajo muy coordinado desde el inicio, el exgobernador trabajó intensamente para que esto fuera realidad, y por eso estamos muy contentos en esta entrega de Bono número 500 en la ciudad de Chile Chico. Por su parte, el gobernador Rafael Ahumada detalló el actual proceso de entrega en su provincia. Hemos terminado ya todo lo que es la parte poniente, digamos, del lago, o sea, eso está terminado, nos faltan como tres o cuatro personas que ya las tenemos identificadas que no estaban el día que entregamos, así que Guadal, Mayín y Bertrán están listos. El sector de Murta, Tranquilo y Sánchez lo terminamos la próxima semana, tenemos ya destinado un camión diario de 40 metros y con eso terminamos. Más tarde, las autoridades se reunieron con los integrantes del sindicato Las Pulguitas, agrupación que recibió en como dato por cinco años un terreno para instalar una feria libre. En la actualidad, el proyecto está en etapa de diseño y a fines de noviembre se encontraría terminada. La verdad que sí, nosotros como sindicatos felices llevamos harto tiempo trabajando, no habíamos logrado tener lo que en poco tiempo ahora ya tenemos y la verdad que este es un 50% porque falta el restante, pero por lo menos ya tenemos lo principal, así que de parte de la socia igual muy agradecida por el terreno que nos entregaron hoy día. Esperamos que este diploma que sea el traspaso de terreno por cinco años, con compromiso de venta, así que estos próximos cinco años hay que ponerle harto power, chiquillas, para que de verdad puedan hacer su emprendimiento. Finalmente, la intendenta regional recorrió junto a los vecinos las vías que fueron recientemente pavimentadas en Chile Chico. Se trata de las calles Vertiente, Cascada, El Salto y Los Ríos, las cuales benefician a más de 60 familias. Bien, total el pavimento, todo, porque mucho barro teníamos el primer año que llegamos. El primer año que llegamos. Sí, pero ya, ahora estamos bien. Este pavimento aquí es... ¡Oh, hermoso! Sí. Muy bien acá. ¿Significa un cambio grande para ustedes como familia, como vecinos? Sí, claro. Por lo menos ya tenemos la cajita topia. Como meta en el Plin Aysén, pavimentar la gran mayoría de las calles de todas las ciudades de Ecuador y Los Chicos, porque antes se estaba concentrando la pavimentación solo en Coyhaique y Aysén. Y hoy día uno puede ver Chile Chico, donde estamos hoy día, y todas las comunas más pequeñas con mucha pavimentación, gracias a este esfuerzo mancomunado que estamos haciendo con el Servio y el FNDR. Ya hemos asumido compromisos para el próximo año por el orden de los 600 millones, nuestro y de parte del Servio, por supuesto, muchísimo más. Así que queremos entregarle a la gente un pueblo hermoso, ciudades dignas, calles transitables. Señalar que la empresa a cargo de estas obras se encuentra a la espera de las observaciones que emitirá el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén, para poder subsanar y así se realice la recepción definitiva de la obra, la cual contempló una inversión superior a los 100 millones de pesos.